Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Un nuevo video de Comiendo Santiago, pero no en Santiago Estamos en Curacaví Vamos a probar Curacarrips Curacarrips es un local de abumado, estilo más gringo Tienen también un local en Mall Plaza de Espuccio Y creo que van a abrir ahora en el Parque Carabuco Venimos a probar el brisket, venimos a probar Los pastillares, creo que venden una bandeja que trae Todo, así que probablemente vamos a probar eso El lugar promete, es muy familiar Tiene juegos, tiene mesas como de picnic Está todo al aire libre, en verdad Está muy buena opción Y está en la ruta 68 Este de aquí Es el ahumador Con el que partieron El primer ahumador que tuvieron Que parece que todavía lo ocupan Para eventos, pero tiene madera por acá Y parece que tiene un sistema de que ahuma para este lado Y después el humo vuelve por arriba Se ahuma por los dos lados al mismo tiempo Y aquí es donde se pille Ahí está un poco la carta, que hay pulpo, mac and cheese, biscuit, etc. Y tienen la carta física ahí o un QR ahí Ya pedimos, pedimos una bandeja Texas que trae miles de cosas Lo pedimos para cuatro personas Nos recomendaron que era como para tres personas Pero nosotros somos cuatro, hace mucho calor Así que no creo que comamos tanto Pedimos cuatro bebidas y en total salió 61.500 Igual es caro Pero vamos a ver qué tal y qué tanto viene Recomiendo llegar temprano Porque son casi las tres Solo llegamos las dos No había tanta fila Ahora las tres ya está lleno, 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 lleno Pedimos la bandeja texana, la bandeja Texas Que tiene costillar brisket, chorizo mao, pao mao, mac and cheese coleslaw Se demoraron un minuto nueve segundos en servir la bandeja completa Les tomamos el tiempo al guanque cortada La pasión es real por probarlo Estamos todos con los tenedores listos Esta bandeja fue cuatro personas Así que el guanque son cuatro personas Es rellena Rellena de queso Este chorizo es relleno de queso No es carne, no es cerdos Y la bandeja además nos ofrecieron tres salsas Salsa barbecue de acá, casera Una barbecue picante y una que creemos que es mostaza Fonio Monster Mostaza con miel, excelente Mac and cheese El chi es clave en el mac and cheese El chi El chi Oye, la cantidad de crema que tiene es Sí Está bueno Está power Vale, yo voy a probar el otro chorizo Este chorizo está muy rico Sí Muy suavecito Y no tiene como sobre especias No Tampoco es como excesivamente grasoso Está bueno El colslo está muy grueso El colslo Algo fresquito para los 34 grados de calor Sobrecargar mayonesa Está que me gusta Sí, está Hasta el momento vamos muy bien Ya, yo voy a probar esto porque nadie lo ha probado Este pan venía a la bandeja No sabemos para qué, ni por qué, ni qué tiene ¿Ven a? Es pan Es pan Pan de molde Es dulce ¿Dulce? Sí Lo sacaría a la bandeja Es pan Ahora, brisket Que esto se supone que es como la estrella de hacer esto Es mantequilla Es muy bueno Está muy, muy rico Ah, recién hecho Recién, recién hecho Voy de nuevo al brisket Está bueno Yo voy a probar el pavo ¿Me cortáis un plástico? El pavo Sí, sí El pavo era algo más light El pavo me tinca que es como más para la salsa Me tinca como medio seco Cortó el pavo y lo metió así De vuelta al jugo y después lo cortó Mmm ¿Qué más? Bueno el pavo, mi menos favorito Está bueno, pero ¿cómo de qué? Está... Para la salsa, yo creo Yo creo que si no hubiéramos comido apenas lo cortaron Para hacerse un sanduichito con el pan Porque después de comer brisket como que lo hicimos mal Deberíamos haber dejado el brisket para el final Y el pavo al principio, ¿vale? Las expectativas van pagando demasiado Es que el brisket se seca, ¿no? Un chisto en mac Oh... Ah, pero yo no llegué a esa parte del exceso de queso Yo probé mal Yo un poco Acabo de comer también solo tallaros A ver... Pro tip, cuando vengan El queso del mac and cheese está al fondo Quiero probar el pavo, pero con la salsa barbecue picante ¿Vamos a probar esta? ¿Salsa picante? Mmm... Oh, está rica Pero no es tan picante Es como media dulce, media rico No, no es picante Yo le tenía cero fe y dije como mac and cheese Está buena Voy a probar la otra Mmm... Está muy bueno Me gustó tu comentario, pero no la quiero probar Te voy a ignorar Qué poca fe, Mar Está muy bueno Y ahora vamos por las costillitas Es lo último La última proteína que nos falta probar Se ve tremendo Se ve tremendo Se ve la cansadera ahí, pero... Se ve muy rica Oh... Literal la mordí y se ve el hueso Onda... ¿Se sale solo? Vamos Bueno... Literal... Miren esto Oh... Pero qué onda Maravilloso La cagó Estaba ahí con el disco Mmm... Mmm... Está superior Demasiado buena Ahí con el biscuit El biscuit de por sí va a ser siempre mejor, segundo ¿Mmm? Ahí con las costillitas están más ricas que el biscuit Con las costillitas como más peludo que queden así de ricas Cien mil de día Está demasiado bueno Superó mi expectativa, te voy a decirlo Ya, ranking Ya, mi ranking son las costillitas ¿Eso es el número uno o el número cinco? El número uno El número uno Ya dijiste el ganador Le quité la emoción Las costillitas Brisket El mac and cheese No, el colso Mac and cheese Y ahí... Los chorizos ¿Y el pavo? Y el pavo el último El pavo está a fome Está a fome Está rico Un poco más o más Pero no se me ha fome Ahora, los chorizos Me gustó más el sin queso que con queso El con queso es demasiado A mí también Sí, es demasiado Para mí está... Lo mejor fue el brisket Y las costillas están más o menos en el primer y segundo lugar También tenía el seco Tenía el seco Tenía el seco del brisket Después el colso Mac and cheese Y el pavo también al final ¿Y la salsa la probaste? Sí También la picante es la mejor La honey master ¿Y el chorizo? El chorizo El chorizo... Ah, el chorizo antes del pavo El sin queso también No recuerdo Estaba bueno Ya, ustedes también tienen que armar un ranking Para ver si estamos todos alineados Yo me quedo con el brisket primero El brisket primero Era como mantequilla Estaba demasiado bueno Después las costillas que se desarmaban solas Muy buenas Y en verdad empato el chorizo con el pavo Ha empatado ¿Sabís que igual estaba rechazado? Innecesario ¿Sabís lo que me pasó? Era como comer algo que no fuera tan grasoso Porque el resto tiene harto El costillero yo he visto que está muy por sobre el resto Como que para mí está en el primer y segundo Y después el resto como que todo abajo Pero bueno, para mí una hueá que brilló inesperadamente Eran los mac and cheese Como yo no esperaba que estuvieran tan buenos Pero deben ser 3000 calorías en este pote Una opción queso, crema con gris mitad de mantequilla, mitad de crema y un par de tallarines O sea Voy a quedar queso para el que quiera O sea, es muy bueno Uno de los lemas de acá de Curacarrips Que se come con la mano Nosotros fallamos, comimos con tenedor y cuchillo Pero se come con la mano Acá otro de los temas Cuando uno devuelve todo Si uno devuelve los vasos Te devuelven lucas por cada vaso Por eso ya están cobrados en la cuenta Están a 61 lucas Pero si uno los devuelve Te devuelven lucas por cada vaso Miren acá que está un poco más tranquilo Estoy como a contraluz Pero me quedé conversando con alguna gente que trabaja acá Este local de acá se va como dos kilómetros más hacia Santiago O tres kilómetros más allá Están armando un nuevo local Este local va a ser armado más o menos en febrero o marzo Y todo esto de acá se va a trasladar para allá Porque acá ahora hay tres locales de distintas cosas Y allá va a ser solo Curacarrips Y va a estar más como en el pueblo Si bien bueno probablemente van a estar haciendo algo muy muy improducido Bueno y eso es todo por este video Espero que les haya gustado Fue un video distinto Estamos con más clientes Estamos con Benja No fue tan fácil grabar Hace mucho calor Pero espero que lo hayan disfrutado El lugar es increíble Recomendadísimo Este acá Este un poco más allá Embarqueado con los pasajuscos En verdad Totalmente recomendado Las mejores carnes que he comido Los briskel Estaba tremendo El costiller se salía solo El hueso en verdad Está muy muy bueno Muy recomendado Nos demoramos 50 minutos desde Santiago Si es que pueden vengan El lugar es muy amigable Tiene estacionamiento aquí El local está ahí Muy familiar Así que Se los recomiendo Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo ¡Gracias!